Estados Unidos ante Canadá, semana de Juegos Olímpicos, final de la NBA, en fin, de todo un poco. Lunes, aquí estamos, llevamos dos horas en audio y nos metemos al video con muchísimo gusto. Mi estimado Puma Daniel Reyes, con lo mínimo, pero eso sí, haciendo la tarea y ganando el grupo, ganó México ante una notable selección salvadoreña que queda claro, de la mano de Hugo Pérez, está para cosas interesantes y que en el segundo tiempo tuvo a México contra un arco y estuvo a punto de empatarle. ¿Cómo le va, Puma? Un abrazo en La Haya, porque como todos los días estamos en La Haya, estamos en Bristol con Érico, estamos en todo el mundo, somos un ánimo de deportes, el despertador, con usted, el Puma, y quien les habla, Kenneth Garza. Hola, ¿qué tal, Kenneth? Y decirle a la gente que también, además de estar en Bristol y La Haya, dimos una vuelta hasta Tokio, ¿eh? Minor Barrios nos trajo todo lo que está ocurriendo allá en Tokio y esta va a ser una de las probaditas, Kenneth, que tenemos en el despertador en esta semana que también ya empiezan los Juegos Olímpicos, lo mencionamos el viernes, la ceremonia de inauguración, pero el miércoles ya empieza el fútbol, así que muy, muy emocionado. Y, Kenneth, tú lo decías, notable equipo salvadoreño, porque a veces nosotros solemos poner siempre el foco en lo que pasa con México. Y cierto, México no dio un buen partido, pero también mucho tuvo que ver con que El Salvador les hizo un gran encuentro, sobre todo en el segundo tiempo. Lo decía el Tata Martino, hubo 30 minutos que lo pasamos mal, y sí, aparte él reconoció que fueron los peores 30 minutos de la selección mexicana. Yo no soy tan duro con esta selección, Kenneth, por el simple hecho de que no es el equipo A. Claro, tú también, y la gente que nos escucha y nos ve, puede decir, bueno, pues también Estados Unidos, Canadá, nadie trajo al equipo A, Canadá un poco más, salvo lo de Alfonso Davis, por ejemplo, pero México le faltan varios jugadores. Hizo lo que tenía que hacer, ganar 1-0, está en la segunda ronda, y le ahorró a la CONCACAF un dolor de cabeza. Por lo menos México y Estados Unidos no se van a ver en la semifinal, que eso era una de las preocupaciones que tenían desde la organización. Sí, señor. A ver, tendremos a Jorge Ferro hoy, más adelante, en la analista arbitral, porque el fin de semana hubo un gol que le anularon a Panamá y ahí se han presentado varios problemillas con los árbitros y varias situaciones polémicas en Copa Oro. Pero aquí vemos imágenes de lo que pasó anoche. El Chácaro Rodríguez anotó para el equipo mexicano. Escuchábamos temprano al Tata Martino, técnico de la Selección de México, y él lo asume muy bien el partido. Una selección mexicana que tuvo buenos minutos, inició bastante bien. En el segundo tiempo el Salvador, y escuchamos también a Hugo Pérez, volvió a ser el Salvador que tiene la pelota y cuando tiene la pelota hace daño, tiene jugadores muy técnicos, siempre lo subo. Pero este proceso de Hugo Pérez se está llevando a cabo de la mejor manera. Así pues, ¿qué? ¿Complicó el Salvador a México? Sí. Yo no esperaba que fuera ninguna perita andulce después de ganar dos partidos el equipo salvadoreño. México, que ahora está pendiente de su rival. Puede ser la selección de Honduras, puede ser el seleccionado de Qatar, incluso la selección panameña, pero la situación de México, Puma y lo decíamos, es de perder o perder en esta Copa Oro. Si no ganas un fracaso estruendoso, si gana la Copa Oro, es lo mínimo que puede hacer más, teniendo en cuenta que Estados Unidos lleva el equipo B o viene el equipo B o el C. El Tata Martino por ahora sigue buscando funcionamiento y aceitar bien la maquinaria para el octogonal final. Claro, se trabajará mucho más tranquilo si gana la Copa Oro. Así como Greg Berhalter, por ejemplo, el técnico de los Estados Unidos, trabaja tranquilo en esta Copa Oro porque ganó la Copa de Naciones. Sabe que está ensayando con un equipo que también hizo la tarea. Tal cual. Y ese triunfo en aquella final, que fue realmente apasionante, Kenneth, lo tiene trabajando más fácil a Berhalter que al Tata Martino. De hecho, al Tata Martino, Kenneth, hemos ido viendo la progresión conforme han pasado los meses. Cuando agarró a este equipo, estaba realmente tranquilo y conforme han ido pasando los meses, los partidos, y se ha ido complicando la cosa, incluso en las conferencias de prensa, a veces ya se le va hasta fastidiado al Tata Martino. Y tú lo decías, aquí solo puede perder la selección mexicana porque si pierde va a ser un batacazo tremendo. En cambio, si lo gana, pues bueno, era lo que se esperaba de esta selección. Y por eso tiene más presión el Tata Martino. Como también tiene más presión, y le hemos venido diciendo, Rogelio Funes Mori. Funes Mori va a tener que jugar mejor que cualquier futbolista que haya nacido en México, Kenneth. Y eso también lo sabe el nacido en Argentina, que por lo menos Kenneth ayer, digo, dio un buen partido, falló un mano a mano después de una gran asistencia de Eric Gutiérrez. Por cierto, para mí, lo de Eric Gutiérrez también es para resaltar esta selección mexicana. Guti andaba, pues, algo perdido en estos últimos años. Y en esta Copa de Oro es de lo que más me ha gustado de esta selección mexicana. Vamos a ver en qué acaba, Kenneth. Pero esos cuartos de final, ahorita que deseas los probables oponentes, me gustaría un México-Catar. O un México-Honduras. Este equipo hondureño anda bien. Lo que pasa es que uno quisiera que se enfrentara más adelante. En todo caso, Funes Mori ya no pudo llegar a su cuarto gol y empatar el récord de Chicharito, que anotó cuatro en los primeros cuatro. Es más una cuestión de estadística, de números. Queda como anécdota. Pero, sí, que si es justo o no que lo midan diferente. Hombre, sería injusto porque es mexicano legítimamente. Así se haya naturalizado. Pero, como es un equipo de fútbol y como, claro, que lo naturalizaron para ello, pues van a querer siempre que rinda mucho más. Ese es otro que yo creo que pierde o pierde. A no ser que anoten con México goles en el Mundial que lleven a México al quinto, al sexto y al séptimo partido. Pero para eso falta todavía. En todo caso, ahí está la selección mexicana. Y Estados Unidos ganó 1 a 0. Gol de Moura a los 20 segundos del partido. Ante una selección canadiense que lució mejor. Ante un equipo canadiense que mereció empatar y hasta ganar el partido. Pero esto no es de merecimiento. Se hizo cuatro cambios de Halter. Los dos equipos llegaron ya con la tarea hecha. Estados Unidos, que ganó por la mínima, que dejó duda, sí, definitivamente. Pero estamos en fase de grupos. Ahora vienen los exámenes de verdad. Y en esta Copa Oro, esta Copa Oro sí que es ensayo, para Estados Unidos máximo después de haber ganado la Copa de Naciones, como lo veníamos diciendo. O sea, ahora, Canadá que deja una grata impresión, espera al primero o al ganador entre Costa Rica y Jamaica. Y Estados Unidos espera al perdedor entre Costa Rica y Jamaica. Hoy no hay actividad en Copa Oro. Mañana juegan Jamaica y Costa Rica. Sí, y decirle a la gente que, bueno, con estos resultados, tanto México como Estados Unidos son líderes de su grupo y quedan en diferentes llaves. Del lado de Estados Unidos queda El Salvador y los dos, tanto Estados Unidos y El Salvador, esperando rival. Mientras que el lado de México está Canadá. Por fin, o más bien, afortunadamente, lograron evitarse para una semifinal. Y lo que mencionabas ahorita de Canadá. Pues bueno, Kenneth, reclaman desde Canadá dos probables penaltis que no se marcaron. Para mí, de esos dos, uno es, yo te diría algo, es muy claro. Y todavía me cuesta trabajo creer cómo no lo marcaron, si tienen incluso VAR. Pero bueno, y lo de Panamá. Ya está hablando Jorge Ferro, ahorita que me metí con el tema arbitral. Así que necesitamos que nos explique qué pasó en ese gol de Panamá que les fue anulado. Definitivamente, a ver, ese gol le daba el 3-3 a Panamá, lo que fue un muy buen partido. Un muy buen partido, quizás el mejor hasta ahora. Hay dos partidos que me han gustado muchísimo en esta Copa de Oro. El de Qatar empatando a 3 con Panamá. Ah, sí. Y Honduras ganándole 3-2 a Panamá. Daba para empate y me gusta mucho. Me parece que tiene un patrón de juego definido, que sabe que sus jugadores pueden atacar, proponer y anotar, es disciplinada en defensa, la selección del uruguayo Coito. La selección hondureña. O sea, nos preguntaban este fin de semana qué equipo puede complicar a México. Hombre, a México. Primero que todo, a nivel de jugadores, jugador por jugador, nadie está a la altura de México. ¿Quién es el supercandidato a ganar esta Copa de Oro? México. ¿Complicar a México? Honduras, por lo que hemos visto. Panamá, aunque le va a quedar difícil meterse en la próxima fase. El Salvador complicó anoche a la selección mexicana. Estados Unidos definitivamente lo va a complicar. Inclusive Canadá tiene equipo para complicar al selección mexicano. Una cosa es que lo compliquen. Otra cosa es que el único equipo al que no se le permitirá algo diferente a ganar la Copa de Oro es a México. Sí, es realmente el obligado a ganar, Kenneth, esta Copa de Oro. Y decías, bueno, ¿quién lo puede complicar? Pues tampoco es que haya ido muy sobrado México en estos primeros tres partidos. No le pudo ganar a Trinidad y Tobago. Cierto, el portero fue figura. Contra Guatemala, pues con lo justo, ganó con ese gol 3-0. Con ese gol, por ejemplo, el primero de Funes Mori, que fue un golazo. Y ahora 1-0 apenas al Salvador. Lo hemos dicho, claro, el Salvador es un buen equipo. Pero sí se esperaría de México un poco más de holgura. ¿A qué voy, Kenneth? Que yo creo que no va a ser tan sencillo como mucha gente piensa. Y que sí se le va a complicar incluso a los próximos cuartos de final. Que decías, vamos a ver si es Honduras o si es Qatar. Yo te decía que yo prefería Qatar por un tema de un rival nuevo para la sección mexicana. Qatar, que es campeón asiático. No es cualquier rival. Y además, que lo mencionaste, ese partido en contra de Panamá fue realmente espectacular. En el segundo no tuvo ningún problema para golear. Así que a mí me gustaría ver a esta selección mexicana en contra de Qatar. Pendientes, Copa Oro. Se viene lo mejor de la Copa Oro ya sobre el final del verano. Digo el final del verano, no literalmente, sino porque, a ver, el fútbol olímpico es esta semana. Pero ya hay fútbol en México el fin de semana. Ya tenemos a Cruz Azul campeón de campeones. Ya hay fútbol en Colombia. Ganó el Bucaramanga. Alabados y a Dios. Le ganó a Patriota. Señores, nos separamos del audio. Seguimos en video. Buenos días. Hoy es lunes. El día más bonito de la semana. Lejos. Pregúntale a Colombo y verá. La cámara viajera de Tomás Colombo. ¿Dónde será? Sin trampas. No, no, Kenneth. O sea, si hacer trampa es fijarse bien en la imagen y ver la gente que está caminando con las sillas y además la gente, cómo se está vistiendo, por ejemplo, la pareja que está en lo alto de la pantalla. Pues entonces sí hago trampa, Kenneth, porque me gusta fijarme en los detalles, ¿no? Lo que me puede dar alguna pista. Y de hecho, viendo la gente que usted vio caminando ahí, ¿dónde es? Y además viendo la alberca que está ahí en el centro. Mira, te estoy diciendo que estamos más de tu lado ahora. Ya no estamos en Europa. Estamos más de tu lado, de tu misma costa. Yo creo que estamos en la Florida, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Tengo esa impresión. Tengo esa impresión. La casa de Tomás Colombo. A ver, ¿dónde es? Claro, es que mira, ve el tipo de olas. Analiza el tipo de olas, Kenneth. Mira, hasta nos puso pausa ahorita Forney para que veamos bien la ola, cómo va a romper. Uy, no, no, no. Así rompen las olas en Del Rey. Sí, 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 sí. Mira, o sea, también hay que analizar el ángulo de la sombra, Kenneth. La granulometría de la arena es todo, es todo un... Mira, Kenneth, perdóname por hacer trampa, pero es que es así. La granulometría de la arena, dijo. Sí, 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 sí. Es una palabra que yo siempre uso generalmente, ¿eh? Siempre uso. La granulometría es buena, ¿eh? ¿Qué va a hacer hoy? Hoy voy a analizar la granulometría. Es una tarea pendiente. Una tarea pendiente. Aquí está. ¿Dónde? Todavía no lo quiere poner el buen Forney, pero... Pero, este... Yo sé que Tomás Colombo quería ir a la... Mira, aquí vale. Miramar Beach. ¿Dónde queda Miramar Beach en Miramar? No creo. Miramar no hay playa. ¿O sí? Lubarquí. No sé dónde salió aquí. Lubarquí. Habría que ver. A ver, miremos. Venga. Venga, miro. Porque es que esta Miramarca también es una ciudad. O sea, es un... Sí. Mira, yo te hablo de memoria. Según yo estoy en el norte de la Florida. Muy seguramente sí. Lubarquí. Miramar Beach. Aquí dice... Casi Alabama, te diría. Exacto. Exactamente. Exactamente. Dice el Tano Calabresi que le encanta la granulometría suyo, ¿oyó? Que le fascina un abrazo al Tano. Un abrazo al Tano Calabresi. Definitivamente. Tipazo. Tipazo. Sí, señor. Usted lo dijo bien. Es Miramar Beach. No la tenía en el radar. Eso es en Destiny. Una de las playas más hermosas que tiene la Florida. Mira, Lubarquí. Por allá nos tiene entonces hoy Don Danny Forney. Hoy Danny Forney se fue para Miramarquí porque después está Miramar. Pero ahí no es. Miramar no tiene salida. Bueno, tiene salida al mar en cuanto a que si uno maneja 40 minutos llega a la playa. Pero no, no hay. Este es Miramarquí. Diferente. Para la gente de Miramar que de pronto desprevenida dice, no, no hemos ido a la playa y vivimos aquí. Entonces, nosotros iré a Miami Beach. O a la playa. Cualquiera de esas playas. Hollywood Beach. Señor, la gente se está comunicando como siempre con nosotros aquí en el Facebook Live de Unánimo Deportes. El despertador con el Puma y Garra. Jesús Miguel Oliva Castellanos. Colombia no ha ganado título FIFA. Dice, no ha ganado el Mundial Sub-17, Sub-20. La medalla de oro de países con menores calidad de jugadores. Los ha ganado Suiza, Ucrania y hasta ahí llega el comentario. No sé si se refería a que Colombia no ha ganado. Pero bueno, Carlos Ochoa, buenos días y saludos desde DC. Primero que todo, Colombia sí ganó una Copa América. Y segundo, pregunto, ¿qué tiene que ver Colombia si no estamos hablando de Colombia? Sí, no, no sé. Colombia ya... La Copa América, maestrico, la ganó Brasil, conoce a Messi, ese ganó la Copa América. Lo demás y Colombia, muy buena Copa América. Y Brasil llora y ganó y perdió con Neymar. O sea, nada más, lo de Colombia no. Colombia, tranquilo que viene la eliminatoria. Piensa que con eso... Hay gente que me escribe y piensa que con eso yo no voy a dormir, no voy a almorzar. Por Dios. Yo la parroquia la dejé en el camino hace mucho tiempo. Y cada vez que voy al aire en cualquier lado, pongo el pasaporte a un costado. Y mis pasiones solamente las sabe mi almohada. Adelante, Pum. Ok, ok. Carlos Ochoa, buenos días y saludos desde DC. Pienso y sin demeritar el gran juego del equipo salvadoreño, México fue víctima de sus propios errores. Es lo que nos dice Carlos Ochoa. Otro comentario que nos va a llegar por ahora es el de Chino Raimundo. ¿Quién es para el Balón de Oro? Saludos desde Cincinnati, Ohio. Dice, buen programa. Oye, Kenneth, yo creo que Messi está encaminado a llevarse el Balón de Oro este año. Se lo van a dar a Messi. De eso no me cabe la más mínima duda. O sea, si no se lo dan a Messi, el año que finalmente ganó títulos con Argentina no se lo dan nunca. Sí, estoy contigo. Van a dar a Messi, muy seguramente. Y también Chino Ramón nos dice, ¿será que Guatemala va a ser campeón de la Copa de Oro? Chino, te tengo una muy mala noticia. Guatemala ya está eliminado, pero hace ratito hablamos con Maynard Barrios, que está en Tokio, que es guatemalteco. No te preocupes, que a lo mejor de repente salta algo en los Juegos Olímpicos. Nos dijo Maynard que veía muy complicado, pero no imposible. Dani Girón, saluditos Kenneth y al Puma Daniel Reyes. Partidazo fue Cruz Azul León 2-1, Kenneth. Y Cruz Azul es campeón de campeones, ¿eh? Sí, oye, un partido muy intenso. Vi los primeros minutos. Estábamos relatando oíbol de grandes ligas. Vi los primeros minutos, pero bueno, la máquina, un título más. O sea, ahora que la máquina ganó, finalmente, el título que quería, valen mucho más todos los demás títulos que consiga, ¿no? Totalmente. Sí, no, totalmente. Sí, 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 sí. Mira, María Estela Villaseñor dice, y por cierto Kenneth, ya estamos de regreso en audio también. Doña María Estela, su hijo está triunfando. Un abrazo, doña María Estela. ¿Qué dice? Nos dice que sufrimos con México. Y nos manda saludos. Sí, sufrieron ayer en México. Pensaban que no le ganaban al Salvador. Luis Rodríguez, saludos y abrazos. Puma, hermano, y Kenneth y Tomás. A mí se me hace que Arlan movió sus contactos para que no validaran el gol de Panamá contra Honduras. Partidazo. Sí, también faltó el saludo a Dani Forni. Oye, Ivonne Villaseñor, saludos de México, escuchando con interés sus comentarios sobre los partidos. Un abrazo a Ivonne, con mucho gusto. Ivonne, te queremos mucho. Y aquí está el gran Puma Daniel. El Puma Daniel Reyes. Puma, actividad que se viene también en los Juegos Olímpicos. Esta semana, el miércoles, se inicia el fútbol femenino. Y el jueves, México-Francia, ¿no? México-Francia el jueves. Y el miércoles, como bien dices, el puntapié inicial en los Juegos Olímpicos va a ser ese Gran Bretaña. Que, claro, no va solo como Inglaterra. Allá juntan también a Escocia y Irlanda, por ejemplo. Y van a debutar contra Chile. Así que un partido bastante complicado para las chilenas. Tiene un partido complejo Chile para empezar entonces la actividad del fútbol olímpico. Esta mañana, como usted decía, hablábamos con Maynard Barrios, que está en Tokio. Han tenido que pasar una cantidad de protocolos impresionante. Claro que las restricciones son muchas. Pero empiezan los olímpicos y el mundo va a estar mirando. Y pese a que no hay aficionados, todos pendientes. Para mí, la atleta que más luces tiene es Simón Barrios, la gimnasta. Habrá que ver todo lo que suceda en los olímpicos. El fútbol olímpico, claro que lo vamos a cubrir. México es campeón olímpico. Si a mí me dieran a elegir tres disciplinas de deportes olímpicos, yo vería natación, atletismo y gimnasia. Yo me sumo a eso, pero yo le quitaría la gimnasia y yo me iría por el fútbol. Yo sé que es demasiado fútbol, pero bueno, el atletismo es la prueba rey y lo que es más espectacular. Y me quedé pensando también, para mí, quién es la figura de estos Juegos Olímpicos. Fíjate que fue un golpe también duro, el que no vaya a estar Nadal, que no vaya a estar Federer. Djokovic, a final de cuentas, sí va a estar presente. Pero siempre nos gusta sobresaltar a algún atleta, por ejemplo, que esté en el atletismo o algún nadador. Pero sí, Kenneth, creo que hay otros olímpicos en los que está bastante claro quién se va a llevar todos los reflectores. En este caso, sí está más, sí está a cuestión de debatir quién es la figura de estos Juegos Olímpicos. Volviendo al tema de la máquina cementera de Cruz Azul. Hombre, ayer llenan el estadio en Carlson, California. Un muy buen partido entre León y la máquina cementera. Y están viviendo los gozosos en Cruz Azul, definitivamente. Son los supercampeones. Y le decía al Puma, el tema y a todos ustedes, el tema de que ahora sí valen los demás títulos. Claro, ahora que ya se lo valen mucho más aquella Champions de la CONCACAF que ganó Luis Fernando Tena. Aquel título de Copa MX que ganó en su momento Memo Vázquez. E inclusive títulos como este de la Supercopa. Es el supercampeón del fútbol mexicano y se vale. O sea, a no ser que tenga una sequía de unos 10 años. De aquí en adelante los títulos de Cruz Azul valen. Porque ya la cargada se acabó. Porque ya la burla se acabó. Y porque este Cruz Azul, que a propósito ayer el Cabecita Rodríguez, en un gesto que muchos le aplaudieron, a mí me parece normal que se sepa el himno de México y que lo cante. Y es que al fin y al cabo, él vive en México, cobra en México, ha sido bien recibido en México y él figura en México. Ahí no se está ni traicionando ni alabando demasiado. Está bien. Bonito gesto. Qué bueno que se lo sabe. Que sabe dónde está. Que sabe o que es agradecido con el país donde está haciendo las cosas muy bien este delantero uruguayo. Sí, se hizo viral justamente eso. Que el Cabecita cantara el himno nacional mexicano. Que por cierto, además de cantar el himno, ayer marcó dos goles. Y nos queda bastante claro que sigue siendo la figura de este Cruz Azul. Por el lado de León, descontó Santiago Ormeño. Este buen jugador, buen delantero mexicano que estuvo en la Copa América con Perú. Aunque desafortunadamente, Kenneth, en mi vaticinio acerca de que le iba a meter tres goles a Brasil, no se cumplió. Pero bueno, sigue marcando goles Santiago Ormeño. Bueno, exacto. Ayer, por lo menos, le metió a Cruz Azul, Kenneth. Así que ahí va Santiago Ormeño. Y estoy de acuerdo. Lo de este Cruz Azul, después de ser campeón, vaya losa que se quitaron. Juan Reynoso, en su primera temporada, sacar campeón de este equipo, pues de aquí, Kenneth, todo nos da, o por lo menos promete este Cruz Azul, que va a ir de gane. Aunque mucho ojo, Kenneth. Hay varios jugadores de este plantel que están a punto de que sus contratos terminen. Por ejemplo, el de Cabecita Frigues en diciembre, el de Orbelín Pinera, que ayer no jugó con Cruz Azul por jugar con la selección mexicana, vencen en diciembre. Y por ahora no se está hablando de que haya un acuerdo de renovación. ¿A qué voy? Que estos seis meses, Kenneth, podría ser la última vez que veamos a este plantel. Porque también ya no hay tanto presupuesto como sí había cuando Billy Álvarez era el mandamás de este equipo. Y vamos a ver también si esto no le va a traer consecuencias en lo nivel deportivo. La pregunta antes de la pausa, Pumas, se supe al fin porque el América jugará al principio sin público en el Azteca. Muy seguramente Cruz Azul también. ¿Qué ha pasado con Pumas? Todavía no se sabe, Kenneth. Y de hecho, este fin de semana jugó Pumas femenil en Ciudad Universitaria. Y sí hubo aficionados en la tribuna. Llamó la atención también, Kenneth, la forma en la que fueron distribuidos. Optó las autoridades en Ceúl. Exacto. No entiendo por qué, Kenneth, en ponerlos en grupos. Hicieron grupos, no sé, viendo las fotos, podrían ser entre 200, 200 y 200. Fue muy extraño. Yo creo, viendo lo que pasó este fin de semana, Kenneth, que en el partido de los Pumas sí va a haber aficionados. Y lo dijo ya Clyde Achenbaum, la alcalde de la Ciudad de México, que ellos no piensan cerrar las puertas de absolutamente nada. Señores, nos separamos del audio, nos separamos del video. Mejor, seguimos en el audio hoy lunes, el día más bonito de la semana, en el Facebook Live. Ya viene Jorge Ferro. Hay que hablar del arbitraje, el gol que le anularon a Panamá. Y que puede haberle significado toda la Copa Oro. Porque con el empate tenía vida. Ahora que perdió, depende de muchos factores. Volvemos. El despertador con el Puma y Garay. Gracias. 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 Gracias por ver el video.